Muy buenas a todos chicos, y digo muy buenas por decir algo, no porque es mi saludo. Bueno, vamos al grano, vamos ya al tema, y es que Partumeo ha confirmado en el larguero que Valverde se queda. Que se queda un año más y será el próximo entrenador, es decir, será el entrenador de la próxima temporada. No me jodas, no me jodas. El chiringuito, Sport, Mundo Deportivo, RAC en Inglaterra, en todos los países. Hoy, básicamente se confirmaba la marcha de Valverde. ¿Por qué? Porque la directiva está dividida. Unos quieren que se vaya y otros quieren que se quede. ¿Qué pasa? Que Partumeo no deja de ser el presidente y Partumeo quiere que se quede. Por lo cual, finalmente ha aguantado la presión, Partumeo ha aguantado las presiones que había para que Valverde se fuese y dice que va a continuar Valverde. Y también hay informaciones que Valverde no se quiere ir, que no va a dimitir. Por lo cual, me salvo que pase algo, no sé, raro, que pase algo extraordinario, Valverde va a continuar un año más en el Barcelona. No me toques los huevos. De verdad, no me jodas por el culo. ¿Qué es esto? Es una broma. Es una broma de muy mal gusto. De muy mal gusto. La gente, los socios, tiene que moverse y hacer algo. No se puede permitir esto. ¿Qué es lo siguiente? Que venga Neymar, como se dice, Neymar por Dembélé, que cambien a Semedo por Dani Alves, o Figo de entrenador. Venga, poned a Figo ya. Poned a Figo como el abanderado del Barcelona. ¿Qué manera de verdad de pisar el escudo, de pisar todo lo que se ha construido durante décadas, de tirar todo por la borda? Por favor, qué vergüenza. Qué vergüenza. Luego queremos que venga Delijo, que venga el otro. ¿Cómo van a venir si sigue este hombre aquí? Que no puesta ni por los jóvenes, ni por la cantera, sino por el decreto. Rakitic va a seguir hasta los 40 años, que lo sepáis. Rakitic va a seguir hasta los 40 años. Hasta que siga Valverde. Yo de verdad alucino. Que hay que esperar por lo menos dos años más. Eso tenerlo claro. Hasta el año 2021. ¿Qué son las elecciones? Las elecciones. Que esperemos, que esperemos que salga otra directiva. Que salga La Porta o que salga otro. Pero esta directiva no puede volver a salir. Porque están haciendo las cosas muy mal. Era el momento de que Bartomeu tuviese dos huevos y dijese, oye, Valverde, fuera. Era el momento. Era el momento de quedar bien. De quedar bien con la gente. De arreglar algo de lo que ha pasado este año y el año pasado. Pues no. Oyes, que sigue confiando en Valverde. Que quiere otra vez que Valverde continúe. De verdad, qué pena por De Jong. Qué pena por De Jong, que ha fichado. Pero no se sabe para qué. Porque, vamos, estando Rakitic, etcétera, no va a jugar nada. Arturo Vidal, más de lo mismo. Que se vaya. Que se vaya Arturo Vidal. Que se vaya para un equipo que de verdad lo valoren. Porque esto es una vergüenza. Messi, pues yo qué sé. Messi, pues otro ridículo que va a hacer en Champions. Y todo el mundo lo va a culpar a él. Lo va a culpar a Messi, que no aparece pecho frío. ¿Por qué? Porque no hay equipo. Porque no hay filosofía. No hay nada. De verdad, qué asco, qué vergüenza. Qué asco, qué vergüenza. Esto todavía está por confirmar, no es oficial. Pero dicen, vamos, al 100% de que es así. ¿Y qué pasa? Que el Chiringuito, Sport, Rak, todos esos también han dicho que sí. Los que hoy decían todos que no, que se iba seguro, etcétera, han dicho que sí. Por lo cual, es que tienen todos la misma información. Todos están coincidiendo ahora mismo. Kim Domenech, que era uno de los que decía que sí, que se iba seguro, ha pedido perdón, diciendo que se equivocó, que finalmente ha cambiado todo drásticamente y que va a continuar Valverde. Es que, hostia, por favor. Yo soy, no sé si tonto o algo, pero todavía tengo esperanza. Tengo algo de esperanza de que se vaya. Que se vaya por lo que sea. Pero parece ser que no. Parece ser que Martomeo está empeñado y ya está. Yo no sé si Martomeo es del Madrid o no sé. Pero de verdad, esa manera de joder al club, no lo entiendo. Con los buenos entrenadores que hay, dispuestos a venir, como Robert Martínez, como Koeman, como Ten Hag, que se han dejado querer. Alegri, el de la Juventus, que se queda libre. Es que yo de verdad alucino. Alucino. Nada, es que Alegri no es mucho del estilo Barça. Me conformo, me da igual, me vale. Mucho mejor que Valverde, mucho mejor. Por lo menos sabe lo que es llegar a finales de Champions y competirlas bien. No haciendo el ridículo. Joder. Ricky Puts, que se vaya para el Madrid o se vaya para un equipo que apueste por los jóvenes. Aquí Ricky Puts no va a contar con minutos. No va a jugar más. Ya está. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Bueno, pues que venga el Murillo de turno, que venga el Guatén de turno. No sé. No sé dónde vamos. La verdad, creo que nos espera un par de años mierda, como estos que acabamos de vivir. Años sin fútbol. Años con títulos. Sí, pero qué títulos. Años haciendo el ridículo en la Champions. Hemos tirado los mejores años de Leo Messi. Los mejores años de Leo Messi. Una Champions de los últimos ocho años. Leo Messi, ¿eh? Que para mí es el mejor, sí, por supuesto. Que no tiene culpa ninguna. Pero es que así, ¿cómo se va a ganar así? Pues nada. Lo dicho, que vuelva Neymar. Que vuelva Figo como entrenador. Dani Alves por Semedo. Lo cambiamos. Y no sé, no sé. Es que... Ay, Dios mío. Qué asco. Está uno contento porque Xavi Hernández por fin es entrenador. Parece que va a entrenar allí sí o sí. Bueno, se va a preparar para ser en algún futuro entrenador del Barcelona. Parece que está uno un poco feliz, más contento. Toma. Así. Bomba. Tortazo. Que continúa Valverde. Yo no sé qué decir. La verdad, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza absoluta. Me parece que las redes sociales, nosotros hemos metido toda la presión posible. Yo desde mi pequeño canal no puedo hacer más. Desde las redes sociales, Twitter está que arde con esta decisión. Está que arde. Pero da igual. Les da igual lo que opina la gente. Les da igual tirar todo la filosofía Barça. La cantera, les da igual. Solo piensan en ellos. Les da igual. Lo dicho. Para el año que viene, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver los fichajes. Yo si fuera de League, yo no venía ya. Lo digo completamente en serio. Y si soy algún joven de esos que quiere fichar, supuestamente, el Barça andas, yo no venía. Yo no venía. ¿Para qué? ¿Para qué? El mayor ejemplo lo tienen ahí. En Malcom y en todos estos. Que no están jugando nada. Que están maltratados. Encima los quieren echar. A ellos. Encima. Pues nada. Creo que la siguiente noticia va a ser que Boateng renovará por tres años más. ¿No? Y ya está. Ya tenemos ahí adelanteo. Luis Suérez hasta los 45 y Boateng hasta los 62. En fin, gente. Una vergüenza. Si hay novedades que me extraña, las contaré ya mañana. Pero es esto. Malverde se queda. Y estoy de verdad muy enfadado. Esto me parece vergonzoso. Estoy entre enfadado, entre de bajón. No sé. Lo he dicho, gente. Lo he dicho. Vamos a ver qué pasa. Pero esto es una mierda. Esto es una mierda. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Si pensáis que se va a arreglar esto. Si se va a ir al final. Si no. No sé. Dejadme lo que queráis en los comentarios. En fin. Un saludo, anda. Un saludo.